Chicos, chicas, soy todos, yo soy Correntes de Estados y esto es Fightcraft 3 Y bueno, la verdad que he estado haciendo un cambio de armas, ¿vale? Más chulas, vas a decir, ¿quién sientes? Con silenciador incluido, está por aquí la pinta de blanco y le han metido un poquito más el cargador Esta metrita no lo he tocado, bueno, sí que han venido con el color, el lanzacohetes mucho mejor, en fin He hecho mis cosillas, ¿de acuerdo? Y digo, mira, tengo ganas de probarlo, yo tengo que probar esto porque es necesario, yo no puedo vivir así Y bueno, digo, qué mejor forma de probarlo Que atacando un par de cosillas Entonces, voy a coger una barca, hace tiempo que no cojo una barca Y nos vamos a dar una vueltecilla Ah, sí, ¿por qué sí? Porque me levanto de buen humor ¿Y eso qué es? Va, son amigos Menos mal que sois amigos, ¿eh? Venga, sube Cualquier cosa enemiga que aparezca, sea un barco, un avión, helicópteros Lo que sea, va a recibir mi ira La ira de cordones Joder, la verdad que está genial hecho este juego Siempre os lo voy a decir Que todos estos juegos son maravillas Mirad qué chulada Joder, la luna es preciosa Vamos, hay una luz ahí, extraña, peculiar Es posible que estemos llegando Vale Muy bien Había ahí algo, pero no hay nada Venga, salta Se da muy mal ¿Eso qué es? Hay dos Espérate Bueno, les he salvado la vida ¿Y se han pirado? Ah, no, están aquí ¡Eh! ¡Eh! ¿Y tú qué? Me ha apagado tu amigo, pero tú no me has dado ni un duro, ¿eh? Las orquídeas están en flor Me da igual que las orquídeas estén en flor Oye, pues mira ¡No! Mi arma es mil veces mejor que la tuya Tableta de chocolate En este lugar del mundo, tan remoto Estupendo Estupendo Bueno, sigamos subiendo un poquito Y esperad un momento Creo que no tengo aquí habilidades para pillar, ¿no? Una, una habilidad ¿Esto qué es? Control de respiración Para estabilizar La cuatro veces Bueno, está bien Caídas Muerte Bla, bla, bla Y... Ajá No me interesa mucho Ah, bueno Esta sí me interesa Pero claro Esto no lo puedo conseguir todavía Va, eso me da igual ¿Y esto qué es? Ah, bueno Mira, me gusta esa habilidad Y me paga muy poco para vierme otra, además ¿Qué dices? ¿No pillas a nadie o qué? ¿Qué dices? Que no pillan a nadie más Yo necesito ganas de crezca, ¿vale? Yo necesito que avisen A mí cuatro hombres A mí no me vale nada Seguro que hay un tanque Pero no lo veo Ahí va Bueno, he fallado aposta Así Ahora viran refuerzos o algo Porque es que si no Me llamo el de lasco Por favor No van a llamar a nadie No, en serio Ah, sí que han llamado gente Hay dos hombres más Hay tres, ¿eh? ¿Y este? Oh, mira Duele ¡Uf! ¿No le he dado? Ey, ese hombre Qué malo soy, ¿no? ¡Hala! Pero estaba subiendo un coche Y he cogido la base ya ¡Vamos, por favor! Pues vaya Castaña Así te lo digo, ¿eh? Pero castaña de la rica Carguemos todo Muy bien Vamos a coger la munición Que hemos perdido Aquí un motiquín Así nada más Vale Vamos a vender toda esta mierda Vale Ya está Estoy un poquito mal De pesta No he perdido mucho Pero estoy mal de pesta Y por aquí hay algún calaver, ¿no? ¿Han desaparecido ya o qué? Pues me he dado pasta Bah, qué castaña, ¿no? Una cueva Una mina, vamos Oye, qué chulo, ¿eh? ¿Qué hablan la mina? ¿Eso qué es? Pues no hay nada Oye, esta mina es genial, ¿eh? Oye, es que es buenísimo la mina, ¿eh? De verdad Qué pérdida de tiempo Bueno, chicos Si te ha gustado el vídeo Dale like Y si no Suscríbete Y si no ¿Qué dices? No podemos cortar el vídeo Así como así, no Venga Usa el cuchillo para matar Al pirata que acompaña a un bunker Quiero un coche Este mismo Venga Vamos por adelante Dale cerca con el coche Vamos, saltamos Y que el coche caiga donde sea Ah, que ya tenés medio, hombre ¡No! ¡Uf! El coche Vale Oye, pues no está mal Me agacho Apunto No se enteran mucho Ahí Hay tres más Solo que hay uno que no he visto aún Vale Bueno, pues ya está Espera Miramos que falta alguno más No, no falta nadie más Bueno, pues voy a bajar Tranquilamente Y te voy a cuchillar Te voy a cuchillar Te voy a cuchillar Ya está ¡Agala! ¡Agala, vas y vuelves! ¿Qué? ¿Qué tipo de cara de tonta Has te quedado? ¡Ay, que queda otro! ¡Ay, perdona! ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! Está llegando el fuego Y a mí esas cositas No me van ¿Qué hay aquí? ¡Oh, un baúl! Con una jeringuilla ¡Oh, no! Una jarra, una jarra Perdón ¿Y este? Carta de perdidos Pues vale Qué bien Llevo dos cartas Toma ya Hay que robar 58 dólares Que vienen muy bien Eh ¿Tú qué tienes? ¡Un puro babano! ¡Oye! ¿Y tú? Oye, pues entre todos Aquí está ¿Qué es eso? Son amigos Vale Vale ¿Esto qué es? ¡Ey! Perdóname Al amigo No te había visto Bueno, pues ya está Esto es todo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Y mañana más y mejor ¡Hasta luego!